Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros de sanar cualquier enfermedad o dolencia a estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos purifiquen a los leprosos expulsen a los demonios ustedes han recibido gratuitamente den también gratuitamente palabra del Señor Gloria a ti Señor queridos amigos hoy verdaderamente la palabra de Dios nos invita a entender lo que significa ser discípulos por una parte pero ahora después de haber aprendido después de haber hecho este camino del discipulado somos enviados apóstol en griego la palabra apostoleo justamente apóstol significa enviado les doy todo el poder todo el poder para que ustedes vayan esto es lo que los padres de la iglesia después en su reflexión en sus homilías nos decían y andé cristiano cuera y andengo alter cristi vea latín vea otros cristos somos ahora los verdaderos cristos y esto es importante en este tiempo de preparación para la navidad porque la navidad significa nacimiento nacimiento de Dios en medio de su pueblo y que vea significa encarnación incarnis en la carne entonces quiere decir que nuestra realidad entra al Señor para cambiar nuestra historia este es el significado profundo de una verdadera encarnación queridos amigos en esta semana estamos concluyendo la primera semana en el tiempo de adviento a través del profeta Isaías ojalá rasgaras el cielo que rompas el cielo que abras el cielo que desciendas del cielo y que vengas en medio de nosotros porque somos trapos sucios así decía Isaías y muchas otras expresiones maravillosas que nos hacen entender a nosotros queridos amigos que necesitamos ser purificados si leemos con atención verdaderamente el problema es que muchas veces queremos entender que la religión está fuera de la realidad misma de la encarnación del hombre de la historia de la política de la familia de la economía ¿cuántos? entonces dicen peñe en ave de las cosas de Dios como si fuese que hay que hablar de angelito bueno hablando de angelito quiere decir angelos el que es enviado justamente para decirte la verdad y meter el dedo en la llaga allí donde tenés que curar y tenés que sanar y hoy justamente la palabra de Dios nos vuelve a hablar de eso y nos envía a nosotros como apóstoles para decir esa verdad queridos hermanos todo cristiano todo cristiano es apóstol no son solamente los que están al frente de la comunidad no son solamente los sacerdotes o los obispos que tienen una misión muy muy importante y especial porque son los que tienen que guiarnos y decirnos esa verdad que conduce hacia el camino del bien hacia el camino de Dios Jesús recorría todas las ciudades Jesús no puede estar y hoy ya lleva a ver la ñan de yañe monguetá que es allá es inagurir pero con la termómetro de ahí cuajan va a irse para oír la ñan de pueblo va a irse para oír la ñan de gente va a irse para oír la ñan de gente va a irse para gestar oír la ñan de la pisa cuera la ñan de familia cuera o uva lleva oñezú oñepomoybe ñan de llára de no de pe o yerureja y supea llevan a ñan de llára se puede domina de sirup y veas en dos angüeyes a penneñe es allá por angüeyes a pennele y pota ñan de llára por qué y por qué nos sentimos verdaderamente queridos hermanos como decía Isaías yo ya les dije y vuelvo a repetir verdad como trapos sucios utilizados nos estamos viviendo y nos estamos llegando a la verdadera dignidad que el Señor nos propone como familia como comunidad como nación una nación verdad tan rica una nación donde hay gente tan inteligente tan buena tan santa tan solidaria que nosotros tenemos que estar viviendo casi mendigando queridos hermanos pero por qué y por el egoísmo de unos pocos y al mismo tiempo verdad porque nos falta abrir los ojos y dejar entrar más a Dios que nos llama a un verdadero compromiso con nuestra sociedad y con nuestra familia queridos hermanos pidamos que estos milagros se realicen verdaderamente en nuestra vida Jesús tuvo compasión tener compasión queridos hermanos no significa aquí para Jesús simplemente darle un platito de comida porque es de también entonces que lavan su conciencia solamente porque le dan un platito de comida pero sin embargo el señor que mira y que dice esto están fatigados y abatidos entonces el señor les libera verdaderamente la liberación significa dar la posibilidad como decimos nosotros no hay que simplemente dar el pescado sino que hay que enseñar a pescar vea la verdadera liberación queridos hermanos sin la posibilidad entonces de crecer de caminar solos de utilizarle siempre como trapos sucios como decía Isaías entonces queridos amigos nunca vamos a salir adelante y de esta manera no estamos haciendo ninguna caridad al contrario estamos destruyendo el plan de salvación de Dios porque el plan de Dios es que todos llegamos a esa conciencia de una liberación total liberar al hombre liberar en su dignidad para que el hombre por sus propios medios porque somos inteligentes tenemos la capacidad de discernimiento somos libres para decidir queridos hermanos y sobre todo todos tenemos también fuerza de voluntad para luchar para hacer que este mundo sea mejor que nuestras familias o nuestro Paraguay pueda ser un camino de paz y de bien y así queridos amigos ahí está la presencia por último que es la presencia de Dios vamos a pedir queridos amigos hoy que ya estamos ¿verdad? concluyendo esta primera semana del tiempo de Adviento que vayamos sensibilizándonos a un trabajo más concreto a un trabajo de verdadera conversión a un trabajo de verdadero entonces empeño con la comunidad con el hombre que busca su dignidad que así sea que así sea